¡La carrera de Rayo! ¡Sí, Rayo es carayos y sus amigos! Bueno... ¡Sí, son sus amigos! Antes de empezar tenemos que decir... ¡Hola, suscriptores! ¡Hola, suscriptores! ¡Hola, Rayo! ¿Tú quién eres? ¡Aníbalo! ¿Y tú? ¡Evan! ¡Vamos a jugar a la carrera de Rayo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a Cuba con Rayo! ¡Con Rayo! Y luego a Spiderman. Y luego a Spiderman. A lo mejor. ¿No? ¡Ahora vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate que lo tenemos que pintar. Lo tenemos que pintar. Mira con la carrera de Rayo. Mira, mira, mira. A ver, vamos a ponerle el color que se parezca a Rayo. Rayo está aquí, está mirando. Mira. ¡Rojo, rojo! Como Rayo. ¿Rojo como Rayo? Sí. Pero este no me gusta mucho. Espera. Ay, no, espera. Es que este coche no. Este coche no me gusta. Vamos a coger otro, ¿vale? Bueno, va. Lo vais a elegir vosotros. ¿Cuál queréis? ¡El rojo! No, el rojo. Luego lo pintamos del color que quieras. Elige uno, va. ¿Este? No, el rojo. Dani, que lo podemos pintar de rojo si queremos. ¡Pelatinas! 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 ¡Pelatinas de largo! ¡Pelatinas de largo 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 largo! Mira. ¿Estas? Sí. ¡No! ¿No? ¿Esta? ¡Pelatina de Rayo! ¡Pelatina de Rayo! ¡Pelatina de Rayo! A ver si está. Primero vamos a pintar el coche, ¿vale? Vas a pintar el atún Claro, es que no lo hemos pintado el coche Vas a pintarlo de atún ¿De qué color? ¿Ese? ¿Rosa? Sí, rosa ¿Rosa? No, atún Espera, mira, otro rosa, violeta, azul Azul, azul claro No, así no Azul clarito Azul, azul, azul Este es el color del rey El atún, el atún ¿El verde? No, el atún, el atún No, el atún, no, el atún, el atún, el atún oscuro ¿El atún, el atún? El azul oscuro Sí ¿Este? No, el azul todo el día no Vamos a pintar ese primero azul y luego pintamos otro verde, ¿vale? Venga, venga, azul, vale Azul, lo pintamos azul No Ya está Vale, ahora falta, ahora tenemos que poner las pegatinas Sí ¿Qué pegatinas? Las pegatinas Las pegatinas Las pegatinas Las pegatinas Las pegatinas ¡Hola, mira, qué chula! Esta es de las llamas No De las llamas Ni luego cambiamos las pegatinas De la yo ¡Cambiamos de la yo! Vale Esta la... ¿Esta? Sí ¿Esta pegatina? No ¿Esta? Sí ¿Esta? Dani, ¿estaba bien? Sí Venga, esta va bien, vale ¡Hala! Ni, ni, no, cambia las ruedas Ah, las ruedas Venga ¿Qué ruedas le ponemos? De las, de la yo No le podemos cambiar las ruedas Sí A ver, no, sí, a ver Ah, sí Las ruedas ¿Te gusta? Sí La mate Sí El mate está aquí Para choquen y el motor Vale, va Pues estas entonces ¿Vale? También el motor ¿El motor también? Ay, no El motor es que le podemos dar más potencia Pero así está bien ya ¿Eh? ¿Vale? Venga, va Ya está Vamos a hacer la carrera Vamos a hacer la carrera Venga ¿Competición o única? Divulación ¿Competición? Vale Venga, vamos allá ¿Un torneo? ¿Este? Sí Venga, vamos allá ¡Vamos! ¡Dale! Mira, Rayo nos está mirando Nos está diciendo ¡Mmm! Nos encontramos en la Copa de los Estados Unidos Nos enfrentamos a Rayo McQueen En el desafío del desierto Vamos a correr contra Rayo McQueen ¡Qué chulo, eh! Es que queremos elegir a Rayo ¿Qué? Queremos elegir a Rayo No podemos elegir a Rayo Rayo corre contra nosotros Mira Mira, nosotros somos este ¿Dónde está Rayo? ¡Mira eso! Rayo ¡Hala! Hemos cogido un charco ¡Hoy va! ¡La fuerza, la fuerza! Vamos a por los rayos estos Estos rayos nos dan fuerza ¡Cuidado! ¡Hala! ¿Cómo podemos pisar? Mira, una caja de herramientas ¡Otra! Rayo, 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 rayo ¡La fuerza del rayo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hoy va, Rayo! Vamos los... ¡Hoy va! ¡Me choco! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Rápido, rápido Nos están adelantando Rayo, rayo, rayo A ver, ¿cuál vamos? Vamos muy atrás, tío Vale, ahora vamos... ¡Hala, me he chocado! Nos hemos chocado Vamos, va Venga Tenemos que alcanzar a esos Que esos van delante Son el primero, el segundo Y el tercero ¡Uy! A ver Vamos Cogemos los rayos Que nos dan fuerza Mira, mira, qué velocidad Vamos a coger Hemos pillado la velocidad La supervelocidad Hemos pillado Se nos ha acabado La supervelocidad Pronto, eh Hemos adelantado a uno ¡Vamos, terceros! ¡Vamos, terceros! Estamos alcanzando A Rayo McQueen Y a Francesco ¿Los veis ahí delante? Sí, sí ¡Ha ganado rayo! ¡Ha ganado rayo! ¡Bravo, rayo! ¡Bravo! Y nosotros nos hemos quedado Terceros No está mal, ¿no? Vamos a ganar ¿Vamos a ganar? Sí Vale Venga, vamos a la siguiente Carrera, va ¿Entonces esta la vamos a ganar? Sí Vale, va ¡No! ¿No? Ganamos el coche Aquí también También concursamos Contra rayo, eh ¿Podremos con él? ¡No! No, no podremos con él ¡No! ¿Qué? Vamos a cambiar Mira Rayo Nos adelanta Rayo No, vamos a la cambiar ¿Qué quieres cambiar? La pintura Ah, la pintura Ahora la Luego la cambiamos ¿Vale? La cambiamos Tío Que valen dinero De colores Que no tenemos mucho dinero Necesitamos monedas Para cambiar la pintura ¿Tenemos qué? ¿Tenemos? A ver A ver, a ver ¿Quiénes adelantamos? ¿Quién es ese de delante? A Rayo ¿Y el otro? Francesco Muy bien Te has dado cuenta ¿Quién va ganando? A Rayo ¿Va a Rayo primero? Sí Ha ganado Rayo No, no Quedan dos vueltas aún Evan Uy va Que no he podido coger nada Vamos, vamos Vamos A ver Necesito aquí un maletín De estos Los rayos Los rayos de la fuerza Los rayos de la fuerza Hemos adelantado a todos Hemos adelantado a todos A Rayo también Ahora creo que nos va a adelantar Hola Nos han adelantado ¿Por qué tienen? ¿Por qué tienen? No, no, no No, no No, no No, no Porque corren mucho Corren mucho los dos Son unos campeones Vamos a ganar la copa A ver Vamos Vamos Queda una vuelta Esta es la última vuelta Yo creo que podemos ganar Vamos a ver Si podemos ganar Va Rápido Tenemos mejor los rayos Para la fuerza Venga Te voy a ganar el morado Podemos ganar La fuerza La fuerza La fuerza Hemos cogido la fuerza Corre Te voy a ganar Te voy a ganar el morado Corre, 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 corre La fuerza Acá Te voy a ganar el morado ¿El morado? Sí Hola Nos ha adelantado Rayo Sí Hola Nos hemos quedado sin fuerza Sí No sé si vamos a poder alcanzarles Vamos a ver Va Vamos Francesco Que te alcanzamos Vamos a alcanzar a Francesco Va Hemos cogido un rayo solo de fuerza A ver si podemos adelantar a Francesco Va Francesco Déjanos pasar No Terceros Bueno No está No está A ver Te voy a seguir El otro tomadillo Vale Venga Hemos pasado Bravo Terceros Bueno Vamos a pintar Vas a pintar Vas a pintar de rojo A ver Vas a pintar Me colo pintar de rojo como rayo Sí Así estará Penpencho Venga Con que Con que Qué coche Elegimos Este Este y lo pintamos de rojo ¿Vale? Venga A ver Amarillo No No Naranja No De rojo Blanco No De rojo Este No Sí Sí Has dicho que no Este Sí No Este Sí Vale Sí Ponemos las pelatinas de este ¿Qué? Ponemos Las ruedas de rayo Las ruedas de rayo Son estas ¿No? Sí Esas De rayo Vale Estas son las ruedas de rayo A ver Ahí este no Que me he equivocado Las ruedas Mira tenemos estas Esas Estas otras Esas Esas Sí ¿Eras te gustan? Qué chulo es así Con luz por debajo y todo ¿Eh? ¿Te gustan? Venga Ese entonces ¿Ese te gusta? Sí Es que ahora le toca decidir a A Dani Vale pues Las ruedas Las ruedas de rayo Claro, claro Las ruedas de rayo A ver Vale Esas nos las quedamos Y ahora vamos a ponerle Las pegatinas ¿No? Sí Las pegatinas ¿Esas? Sí ¿Esas ya? Las primeras que has visto ya ¿No quieres mirar las otras? Ostras, mira Estas son de fuego ¡Pegatinas de fuego! Sí Sí De fuego De fuego Y estas son así Y estas son pegatinas Del trueno Esas Y estas son pegatinas De la rana Sí Porque son verdes Yo quiero La rana La rana Sí Tú quieres todas Hijo Todas las que salen Ahí sí Sí Venga ¿Cuál quieres? Esta Las ruedas Es las de Las ruedas Y luego No 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 Y pegatinas No 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 hacen falta Las pegatinas No Ni las de fuego Tampoco Sí 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 El huevo Está perfecto ¿Las del fuego Te gustan? Sí Vale Las ruedas Las de fuego ¡Bravo! ¿Qué? Las ruedas Las ruedas ¿Qué pasa con las ruedas? ¿Qué? Esas ¿Estas? ¿Esas? Sí Parachokes también Vale No, así Tienen que ir así Es que el parachoke No son esas ruedas Son otras Vale Y ahora Vale Esto ya está Ya está Entonces ¿Vamos a la carrera? No No Las pegatinas de rayo Es que no están Las pegatinas de rayo Mira Solo hay esta 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 Y esta Sí El huevo Sí ¿Estas te gustan? Venga Va ¡Las de fuego! ¡A la carrera! Aquí nos ponemos Mira Nos habíamos quedado aquí A mitad Venga Vamos a darle Ahí va ¡Vamos! En el pueblo ¡Hola rayo! Vamos a ver si podemos ganar ¡Hola rayo! Claro Hay que decirle Hola rayo ¡Hola rayo! Dile Vamos a correr con rayo No podemos correr con rayo Porque rayo va solo Nosotros corremos con otro coche Con este Nosotros corremos con este ¡Va! Vamos ¡Vamos! ¡Hala! Que nos han chocado Nos ha chocado este El morado este Nos ha chocado Eso no vale ¡Nos adelantan todos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que vamos tan despacio? ¡Vamos a los coches! Nos adelantan, Evan ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Se le ha doblado la rueda Francesco ¿Has visto? Esa rueda Se le ha doblado Dice ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Mira eso! Vamos a ver ¡Uy va! Que perdemos la fuerza ¡Ah! Que estamos ahora con velocidad ¡Súper velocidad! A ver Son tres vueltas A ver Velocidad total Necesitamos velocidad total ¿Eh? ¿Sí o no? Sí Venga va Una fuerza por ahí Más, más truenos Más truenos Más velocidad Más velocidad ¡Hala! ¿Vamos? Luego Luego Spiderman Luego Spiderman ¡Vamos! Vamos rápido Ya, ya, ya ¿Ya? No Que aún no se ha acabado la carrera ¡Vamos! Yo creo que ya le vamos a adelantar Mira, mira, mira Vamos a coger la fuerza Y ahora les adelantamos ¡Fuerza total! ¡Fuerza total! ¡Hala! He pillado el charco ese ¡Cachis! ¡Ah, sí, cachis! Hay que coger Hay que coger todos los rayos Hay que coger todos los rayos Para la fuerza, ¿eh? Sí Que yo creo que si cogemos otra vez La fuerza Le podemos ganar Sí Necesitamos coger tres rayitos Y les ganamos, ¿eh? Podemos ganar, ¿eh? Atención, ¿eh? Francesco ¡Franchezco! ¡Franchezco! ¡Hazte a un lado, Francesco! ¡Hazte a un lado que te vamos a ganar! ¡Ahora! ¡La fuerza! ¡La fuerza, rápido! ¡Quita, Francesco! ¡Quita! ¡No, no podemos adelantarle! ¡No! ¡No se ha adelantado! ¡No se ha adelantado! ¡No se ha adelantado, tío! ¡No se ha adelantado! ¡No hemos podido! A ver si cogemos estos rayos rápido ¡La fuerza, la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, la fuerza! ¡Mira, mira, mira! ¡Que adelantamos! ¡Ah! ¡No hemos adelantado! Y vamos a adelantarle Pero hemos perdido la fuerza ¡Rápido! Venga, Evan, di algo ¡Hola! ¡Hola! Venga, di ¡Fuerza, rayo! ¡Fuerza, rayo! ¡Ay! ¡Se ha acabado la carrera! ¡Ay, no! ¡Queda esta vuelta! ¡No la ves! ¡Hemos cogido la fuerza! ¡Hemos tirado para adelante todo! ¡Nos ha chocado! ¡Nos ha chocado! ¡Nos está chocando rayo! ¡No! ¡No se ha adelantado rayo! ¡Vamos a adelantarles! Necesitamos la fuerza del rayo ¡Vamos a adelantarles! Necesitamos la fuerza del rayo Si cogemos rayos, aún podemos ganar, ¿eh? Aún podemos ganar A ver si podemos pillar un rayo más Uno o dos rayos más y podemos ganar, ¿eh? Atención, atención, Francesco Que te vamos a ganar ¡Francesco, que te vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que lo tenemos ahí! ¡Vamos! ¡Hemos pillado la fuerza del rayo! ¡Que nos adelantamos! ¡Lis, adelantamos! ¡Francesco, no! ¡No! ¡No se ha adelantado Francesco otra vez! ¡Puedo saltarles! ¡Puedo saltarles! ¡No! Ahora tenemos que decir... ¡No os olvidamos! Ah, sí, pero ahora hay que decirle adiós a los suscriptores Esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿verdad que sí? Sí, adiós a los suscriptores Sí, pero di adiós, suscriptores ¡No! ¡Adiós, suscriptores! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!